Hoy llegamos a un día emocionante para todos los hombres y mujeres. Nosotros traes adelante algún bonito e interesante proyecto para nosotros. Un día el proyecto para nosotros es la No More Campaign, que está afiliada con la campaña de la organización de No More Organization en América. Y junto con nosotros, nos celebramos este evento con la No More Tabasta. No More Domestic Violence. No más abuso de la casa. No más abuso sexual. Entonces, en nuestra campaña, nos celebramos este evento. Y junto con nosotros, en este evento, en la noche, nos invitamos a personas cordialmente. En el centro del barrio Playa Pabau. Y así nos vamos a conocer Karen Bosman. Nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer. Nos vamos a conocer. Y cómo nos está haciendo más cosas para nuestra comunidad. El horario está en la noche para la noche. Llega a Trempan. Gracias a Dennis. Porque a Dennis también tiene 50 regalos. Es más de 50 gente que llega. Y hay más. Hay más. Hay música. Hay baile. Hay poesía. Y ahora, me invitaron a ustedes y que vienen por venir. En la noche, me quiero aprovechar y me he Nhómico aquí para la presentación. Que es una señora Karen Bosman, que es quien no conoce. Karen está haciendo trabajo internacionalmente y un trabajo de la sexual hará asimil, el trabajo de la sexual arrabe. Para nosotros, como mujeres y mujeres que nos han acompañado en nuestras comunidades, tanto Aruba como otros países en los skulle de WAC, Bien delante, si vos te sientes de una manera o de otra que vos aguardo sexualmente, harassed, acoso sexual, si vos te sientes, vos aguardo tratar de una manera que vos no te gusta, vos acercas instancias, por ejemplo, que no te recomiendas, y nada te aguardo así. Acercarnos, el que en Associates NV, está mi misma compañía, y aquí nos juntamente con Karen, nos va a hacer diferentes casos, nos va a ayudar a vos. Y a gente dice, ¿por qué me está haciendo? Porque me está pasando por el cielo. Y no ya osó, una vida eterna como esa, pero pasan diferentes tipos de trabajo. Y una vez que puedo acercar a una persona y me está pasando por la situación aquí, y verdad, Karen tiene toda su razón, en general. Que no te dice, sí, pero por tanto, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, me está bien, porque no ha hecho nada malo, pero no te pierdo, te amo. Entonces, eso es algo emocionalmente, es porque es bravo como persona. Eso es por eso, que hay que escoger y cambiar de trabajo constantemente. O sea, es algo así, como no sabes que comas para eso, es que es bravo emocionalmente como persona, como mujer y mujer. Así es, lo que pasa por el mes, y tiene más gente de hombres y nada también, y son, que te aguardo acosar sexualmente de origen y mujer. Entonces, te voy a tiempo para nosotros preparar y comenzar a realizar, y te digo, hey, tiene un granz que a mí no nos tengo para, para respetar. Si, hay otro, quíganme en respetar. Ponen un granz para el mes, y así no, ¿qué es lo que pasa después? Si, hay que viajar más, es no que te haya, que no quiero así donación, es no que compañía, que no quiero así donación, que quiero aportar. Si, hay que viajar más workshops en la comunidad de Aruba, que no quiero así, si, hay que viajar más workshops en la comunidad de Aruba, que no quiero así, contacte nos libremente, en la fundación o en la compañía. Nos está disponible para hacer training, de diferentes charlas, si nos interesa, nos está bienvenido, nos estáis para ayudar. No pueden tener en contacto, no pueden visitar mi web site www.abigael.love.love O, no directamente pueden ir en contacto con nosotros, o una vez que tienen tanto trabajo y tanto, no pueden ayudar, pueden tomar contacto libremente con 740-8870. Tienes en cuenta que esto es también confidencial.